Tras el fatal accidente vial ocurrido el pasado sábado 9 de marzo en el Eje Vial Juan Gabriel, metros antes de la calle Jiménez, en donde perdieron la vida dos menores de edad, identificados como Jesús Manuel R. de 8 años y Leslie Guadalupe de 7 años, después de que el guiador se impactó contra un muro, fueron sus familiares quienes ya velan los cuerpos y expresaron sentirse destrozados. Lucía Rodríguez, madre del pequeño Jesús Manuel y de la menor que se encuentra hospitalizada, dijo que desearía esto fuera tan solo una pesadilla. Nosotros íbamos a llevar a mi suegra al hospital, con cuño, obro de buena voluntad a llevar a mi suegra y a ellos. Yo ya había dicho que, ya habíamos hablado para que mi hijo, que vivíamos a una cuadra de donde estaban los niños y ellos que los iban a llevar, había hablado para que fuera él por los niños, porque sabíamos que en un hospital no son horarios de andar con los niños, nomás que fue algo que Dios así quiso, así quiso mi Dios que pasara. Él iba a alcanzarnos, nos iban a llevar los papeles para que atendieran a mi suegra en el seguro. Ya cuando yo llego, llegamos nosotros con mi suegra allá, les hablan para decirles que se había volteado Rosy, o sea, creían que era mi cuñada quien llevaba la troca, pero no era su esposo de ella, que él únicamente había ido para allá, llevarles el aparatito con el que checaban la azúcar, para que le checaran la azúcar a mi suegro. Expresó que su concuño y guiador de la camioneta, identificado como José Iván, MS de 43 años, ya fue liberado y le otorgaron el perdón. Quiero evitar llorar, pero no puedo. Pues, no puedo dejarme llorar, porque ya no voy a ver a mi niño conmigo, ya no lo voy a ver crecer. Pues mi niña está en peligro, pero Dios me va a ayudar con ella, y va a salir y va a regresar a mí. Asimismo, Araceli Ramírez, quien se encontraba a bordo de la camioneta al momento del accidente, dijo haber sentido un golpe en la parte posterior del vehículo, por lo que solicitaron, se revisen las cámaras de seguridad de los alrededores. Y ya cuando yo reaccioné que me pude salir de la camioneta, nomás la que salió para afuera de la camioneta fue mi mamá y mi sobrinita. Los otros niños, no, los otros dos niños se quedaron sentados. Que chequen si fue alguien que nos aventó, porque realmente mi cuñado manejaba en el pasito. Él manejaba en el pasito, él no toma, no fuma, no nada. Él iba bien. Si las personas gustan apoyar a la familia para solventar los gastos de la menor que se encuentra aún recibiendo atención médica, pueden depositarles directamente al número de cuenta 4217-4700-0328-1140. Con imágenes de Daniel Alvarado, en edición Antonio Rueda, Georgina Yeraset, NMAS Chihuahua.